¡Suscríbete al canal! Me llamo Laya, Claudio del Río y yo soy Rosana Matarolo. Queríamos charlar un poco con vos sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué panorama tenés más o menos visto y cómo repercutiría esto para nosotros, o sea, que sea Trump o que sea Biden electo? Bien, la verdad es que no hay nada dicho todavía, ¿no? Digamos, gran parte de los medios está haciendo una apuesta fuerte por Joe Biden, que efectivamente está adelante en la mayoría de las encuestas. ¿No? Digamos, hay encuestas de todo tipo, desde las que le dan ganador por un 3% a las que le dan ganador por más del 10%, ¿no? El tema que debido al sistema... Hay diferencias, ¿no? Sí, sí, hay mucha diferencia en las encuestas, pero además, debido al sistema indirecto que se escuchaban, que estaban explicando recién, ¿no? Esto del colegio electoral y demás, no hay una relación directa entre las encuestas y el resultado final de la elección, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, Hillary ganó, digamos, el apoyo popular obtuvo más de, creo que 3 millones de votos más que Trump. Sin embargo, estaban distribuidos de alguna manera que no le permitió obtener los votos del colegio electoral suficientes para ganar. Y ese mismo escenario podría darse ahora tranquilamente. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, va adelante a las encuestas, va a ganar Biden, digamos. No es tan así. Y con lo que cuenta el campo de Trump, digamos, el Partido Republicano, y por esa gente, es lo que ellos llaman la mayoría silenciosa. Esa mayoría silenciosa, digamos, es la gente que no participa en las encuestas, que no se molesta mucho públicamente por expresar su opinión política, pero que efectivamente va a votar cuando se ve amenazada, ¿no? Entonces, por eso la campaña del Partido Republicano está apuntada hacia el miedo, ¿no? Está apuntada hacia, digo, están diciendo que si gana Joe Biden viene el comunismo, ¿no? Digamos que va a ganar alguien cercano a China y que Estados Unidos va a perder su independencia. ¿No? Ese tipo de campaña, exactamente lo que busca es eso, movilizar a esa gente que por lo general no participa, que no está reflejada en las encuestas, pero que a último minuto sale y vota. De hecho, fue así como ganó Nixon su campaña, digamos, ¿no? Y desde entonces tiene nombre ese de mayoría silenciosa. Por lo tanto, digamos, no es un escenario claro para decir cuál va a ganar. Sí. Hay comentarios de que en realidad en la política interna Biden tiene varias actitudes de cambio, proyectos de cambio, pero que en la política exterior no sé si sería tan beneficioso para nosotros que asuma a Biden, porque, bueno, tiene una clara, un gran sentido intervencionista, por ahí, ¿puede ser? Sí, efectivamente el Partido Demócrata suele ser mucho más intervencionista con excusas muy, digamos, de buenos motivos, ¿no? Digamos, con la defensa de los derechos humanos o la búsqueda de las armas de destrucción masiva, como decía en una época. Pero a partir de esas excusas suelen intervenir en otros países. Los republicanos también lo hacen bajo otro tipo de excusas, ¿no? Las amenazas a la seguridad nacional y ese tipo de excusas. Pero, digamos, para la Argentina en este momento no es necesariamente bueno ni uno ni el otro, digamos. Con ambos, la Argentina puede tener una relación madura y estable y efectivamente no marcamos hoy en día una amenaza a la oposición estadounidense. Por lo tanto, no cambiaría mucho, digamos, hacia nosotros cuál de los dos en el gobierno. Sí va a generar diferencias dentro de Estados Unidos, ¿no? Digamos, son dos modelos de gobierno diferentes. El de Biden es mucho más similar a lo que venía manejando Obama. Y Trump, bueno, es todo lo último que estuvimos viendo, ¿no? Pero, digamos, ambos tienen dos enemigos externos diferentes, ¿no? Trump está enfrentado con China, con su guerra comercial, porque lo ve a China como una amenaza hacia el desarrollo económico estadounidense. En cambio, Biden, para Biden, su enemigo principal es Rusia, ¿no? Que él lo considera una amenaza tanto a nivel militar como político. No tanto a nivel económico. Entonces, digamos, tienen diferencia los dos, pero particularmente para la Argentina no habría grandes cambios en ese motivo. En ese respeto, digamos. Sí, una preguntita, ¿no? Claudio del Río te habla, ¿cómo te va, cómo estás, no? ¿Qué tal, Claudio? Tomando en cuenta, ¿no?, que es un federalismo de características distintas de Estados Unidos respecto al de la Argentina, ¿no? Y a partir de los vínculos de carácter internacional que tuvo la Argentina, frente a los distintos gobiernos en Estados Unidos, donde no hay, a mi criterio, tantas diferencias, están los demócratas, los republicanos, ¿no? En el contexto de lo que es la integración, la unidad latinoamericana, tomando en cuenta estas últimas elecciones como el resultado del nuevo presidente en Bolivia, vinculado a la corriente de Evo Morales, ¿no? ¿Qué perspectivas ves en esa relación, en el marco de la geopolítica, ¿no?, con el cono sur, en el caso de que gane el candidato demócrata en Estados Unidos? Sí, ahí lo que hay es, en verdad, digamos, la independencia, digamos, o este proceso de integración que podría empezar a surgir en Latinoamérica con fuerza, como tuvimos en otra época, ¿no?, a partir del cambio en Bolivia, del cambio en Chile, quizás un cambio en Perú y en Ecuador, digamos, eso va a haber en los próximos años, en el año que viene, digamos, eso se va a determinar, digamos, si tenemos a Estados Unidos muy en contra o parcialmente en contra, a partir de la relación con China, ¿no?, digamos, eso va a ser el verdadero conflicto, ¿no? Digamos, China se ha convertido en el principio sociocomercial de toda América Latina, desplazando en gran parte a Estados Unidos. Y si Estados Unidos comienza a perder influencia en otras zonas, en otras regiones, va a volver a replegarse y va a ser sobre Latinoamérica, digamos, a pesar, digamos, más fuerte, a pisar más fuerte como lo hacía antes, ¿no? ¿En ese sentido? Ah, no, 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 te escucho, te escucho, disculpame. No, decía que en ese sentido, digamos, la relación con Latinoamérica va a depender de cómo se mueve el resto del tablero mundial. Pero bueno, también está en nosotros, en cómo prepararnos para eso, ¿no? Claro, en ese sentido habría otro tipo de perspectivas respecto, por ejemplo, a la UNASUR, el MERCOSUR, que han estado planchados durante esta última gestión neoliberal, ¿no? Exactamente. Bueno, eso va a depender de este giro a la izquierda, si se vuelve a dar en el continente, ¿no? La voluntad que pongan en desarrollar o recuperar estos espacios de integración. Y ahí vamos a ver, digamos, cómo se enfrenta Estados Unidos, a este nuevo Estados Unidos, dependiendo cuál de los dos esté. Ambos candidatos, tanto Biden como Trump, suelen intervenir, y América Latina es un escenario muy importante para ellos. Pero lo hacen de manera diferente, ¿no? Trump ha sido muy abierto, muy de recuperar el pensamiento de la doctrina Monroe, amenazando continuamente a Venezuela militarmente, digamos, y aplicando funciones económicas. Y por el lado de Trump, de Biden, es de esperarse, digamos, otro tipo más de presión multilateral, económica, y por ahí no tan directa, ¿no? Digamos, siempre utilizando algún organismo internacional o algún grupo de países vecinos. Esa es la tarea que suelen hacer ellos, ¿no? En función de esto que vos decías, ¿no? Cuando hablabas de la doctrina Monroe, vos fijate que, bueno, históricamente Estados Unidos, a partir de la caída del Muro de Berlín, puso como fuerza contrahegemónica el terrorismo diseminado por Medio Oriente, más que nada, ¿no? Con los intereses de ir por sus recursos, específicamente el petróleo en su momento. Y a partir de esta misma doctrina que vos mencionás, en el contexto de Latinoamérica, un poco esa fuerza contrahegemónica que los Estados Unidos intentan visibilizar, se vincula al narcotráfico, ¿no? Con la idea de poner bases militares en la triple frontera y demás, ¿no? En ese sentido, vos entendés que estratégicamente sigue siendo ese el eje para seguir expandiéndose por el territorio latinoamericano. Y en el caso de un triunfo de Biden, esa va a volver a ser la excusa, ¿no? Digamos, la idea de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, digamos, son los motivos por los que suelen justificar las intervenciones. En el caso de Trump, va a ser mucho... Ya, de continuar Trump, no necesita tantas excusas, ¿no? Digamos, simplemente con que afecte o no la política interna a los intereses estadounidenses ya es motivo suficiente. Por último... No, no, te escucho, perdón, te escucho. Si no, se decía que la diferencia entre uno y otro es una cuestión de argumentar, ¿no? Pero el accionar político simplemente tiene que ser una cuestión del imperio sobre sus colonias, no tanto... No depende tanto del partido, sea republicano o demócrata. Claro, retomando un poquito esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando hablábamos del tema de los... Y para ir cerrando un poquito, el tema de las estrategias, ¿no? Con este sistema de electores y demás, recuerdo que en las elecciones pasadas todo el mundo daba por ganado prácticamente a Hillary Clinton y finalmente pierde las elecciones, ¿no? A partir de cómo se fue dando en distintos condados. En este contexto de pandemia, donde creo que fue uno de los ejes centrales por el cual Viren se potencia, ¿no? ¿Cómo vos ves la mirada de la población estadounidense al respecto cuando hace tanto ruido esto de las vacunas? Bueno, Estados Unidos tiene un gran movimiento anti-vacuna, ¿no? Digamos, es uno de los principales países donde ha proliferado esta idea de que la vacuna es una conspiración para controlar a las poblaciones, ¿no? Entonces, es muy probable que haya oposición a la vacunación, en especial si es obligatoria. Pero bueno, en el caso de que Donald Trump no creo que ejecute un plan obligatorio de vacunación, simplemente lo va a dejar a voluntad de la gente. Y en el caso de Biden, podría intentar hacerlo obligatorio, pero bueno, cualquiera sea el resultado, y eso es lo interesante de esta elección, cualquiera sea el resultado que sea, lo más probable es que haya disputas sobre el resultado, que ninguno de los dos acepte los números, en especial los números de esta noche, ¿no? Digamos, ni hablar dentro de unos pocos días, porque como todavía falta contar los votos anticipados, se va a tratar de anular la mayor cantidad de votos, ¿no?, por errores técnicos, la mayor cantidad que se pueda. Entonces va a haber lo que se espera, que haya una elección bastante disputada, y no se resuelva hasta dentro de un buen tiempo. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación junto con Rosana, con Emi, con los compañeros de producción por acá por nuestro programa Pateando Barrios en Radio Rebelde. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Sebastián Paso, Sebastián, el licenciado Sebastián Tapia por Pateando Barrios. Gracias, Sebastián, el licenciado Sebastián Tapia por Pateando Barrios. ¡Gracias! Gracias, Sebastián, el licenciado Sebastián Tapia por Pateando Barrios. Gracias.